y que emitimos, remasterización quiere decir en digital la mejora y la excelencia en imagen y sonido este máster remasterizado queda en poder de quien detenta los derechos de cada una de esas películas cosa que si vende su película a otros canales del mundo ya tiene el material en primera calidad para ofrecer hemos, la presidenta firmó el decreto de la Sinaín no hemos podido construir la estructura de la Sinaín esto depende de cultura, no del Inca estuvo Hernán Gafet batallando durante dos años y medio como esto no sucede, el Inca se ha hecho cargo en la Cinemateca que hemos refaccionado todo un local en floresta en términos de calidad de preservación internacionales de primera calidad de preservación internacionales se han rehecho todas las estanterías ustedes saben que todo eso estaba en los sótanos de aquí abajo de la ENERC ahora está allá en una excelente calidad de preservación tenemos 60.000 latas hemos logrado que Turner nos devuelva y nos entregue 500 películas que estaban en su poder todos los negativos y copias de esas películas que han pasado a formar parte de nuestra Cinemateca estamos restaurando ya están en en Cinecolor todas las películas que estaban en Nitrato que son cerca de 20 y pico películas ya se está resolviendo ese tema porque eso es altamente peligroso estamos restaurando toda la filmografía de Tigre Cedrón ya está toda ya está toda lista ¿cuándo hacemos el estreno de eso? cuando digas Lucía hemos encontrado quiero decirles porque esto es fantástico se está haciendo la restauración nosotros teníamos una foto de Perón con los anteojitos 3D en el festival de Mar del Plata del 54 y no sabíamos que estaba viendo lo hemos investigado suponíamos que era alguna película internacional los primeros 3D no sabíamos teníamos la foto de este lado de acá bueno se ha investigado y hemos encontrado que era una película que se llamaba Buenos Aires en Relieve hecha por la Secretaría de Información Pública por el tan mentado y denostado Apol por primera vez en Latinoamérica una película se hace se realiza una película en 3D año 54 y hecha por el Estado Nacional o sea las primeras políticas públicas relacionadas con el audiovisual se hicieron durante el gobierno de Perón así como el festival de Mar del Plata cuando estaba en la Secretaría de Trabajo cuando estaba él en la Secretaría de Trabajo desde que él está en la Secretaría de Trabajo impulsa las políticas públicas del audiovisual y de los trabajadores de la cinematografía por eso es increíble cuando uno dice ¿por qué? ¿qué pasa? ¿cuál es el fenómeno del peronismo? bueno es tan difícil de explicar pero es todo esto todo esto que queda en la memoria de la gente y del pueblo argentino encontramos esta película que antes como hacían en el 3D bueno hasta hace no mucho tiempo se hacía así cuando es el fílmico eran dos dos películas una original y la otra un poquito hacían la copia un poquito movida se proyectaban las dos sincronizadamente que era como algo muy artesanal y entonces se ponía uno de los anteojitos y se veía 3D encontramos una el ojo derecho nos falta el ojo izquierdo porque nosotros suponemos que la encontramos en el Archivo General de la Nación que deben haber pensado que era la misma película la misma copia deben haber mandado mandan el ojo izquierdo para otro lado y no sabemos cómo entonces estamos recreando digitalmente ese otro ojo izquierdo para poderla ver en 3D es todas imágenes de Buenos Aires a color y se ven algunas aparentemente yo no la vi Perón recorriendo de la ciudad bueno así que estamos impresionadísimos con esto pero bueno esto es lo que lo que estamos haciendo y me faltan muchas ah bueno por supuesto con este 50% compramos el Gomón ustedes saben lo dije recién a alguien algunas entrevistas que recién a la prensa el Gomón corrió riesgo de ser vendido a una iglesia de una oferta de una iglesia muy grande la ubicación del Gomón es extraordinaria nos amenazaron con desalojo preventivo el día que me dijeron el mes que viene te tengo que mandar desalojo preventivo porque ya estamos a 3 meses de que vence el alquiler por lo tanto mandamos esto para que así el día que vence el alquiler si ustedes no renuevan o si ustedes no lo compran se lo vendemos a los otros y necesitamos que ustedes se salgan de ahí inmediatamente imagínense es que así ustedes me mandan desalojo preventivo yo te pongo 10.000 personas en la calle que impiden que esto suceda de todas maneras preventivamente nosotros el año anterior ya habíamos presentado a través de Juan Cabandier legislador de Frente para la Victoria un proyecto de ley de protección estructural del Gomón el proyecto de ley fue defendido en audiencia pública fue Graciela Borges Ana María Piquio Anacheletano Pablo Echarri y Luis Puenzo que contaron cada uno de ellos fue realmente un espectáculo maravilloso porque cada uno contó su relación con el cine y con el Gomón finalmente la ley fue aprobada por unanimidad en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires así que bueno con esta ley en la mano no fuimos al tribunal de tasación de la nación el tribunal de tasación de la nación lo tasó en 22 millones nosotros finalmente la peleamos y terminamos comprándolo en enero de 2012 en 2013 en 19 millones lo cerramos en marzo ustedes saben se restauró se le cambió todo el techo íntegro para que no se venía abajo y no aguantaba el peso de las antenas de ARSAT que nosotros queríamos instalar ahí y bueno finalmente el Gomón ya está abierto tuvimos que esperar para la inauguración la agenda de la presidenta esto sucederá mañana a las 5 de la tarde espero que estén todos ahí les doy aplausos 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 en el término de dos minutos porque les mandamos el número llamado a licitación pública para las empresas proveedoras que fueron 7 las que trabajaron para la refacción del Gomón se cambió toda la fachada se respetó como estaba pero todos materiales nuevos los ladrillos de vidrio todo eso que no hay que hay que traer a Alemania que no sé qué fue todo un estrés pero lo logramos también estuvimos persiguiendo ahí pobre arquitecto Ibarra creo que espero que no se ataquen de nuevo para que tanto lo enterran me siento culpable bueno con ese 50% bueno está todo el tema de todo lo de todo el trabajo que hace fiscalización todo el trabajo que vamos a hacer de digitalización de salas está la base de contenidos del Inca yo quiero contarles qué es la base de contenidos del Inca la base de contenidos del Inca tiene que ver y esto es muy importante porque esto nos va a modificar el anuario la distribución de las películas que es una especie de obsesión que yo traigo desde que asumí el otro día la gente de ARSAT se acordaba de cuando en pleno 2008 o apenas asumida lo primero que hizo y les dije tenemos que sacar el sistema decía la gente de ARSAT parecía como una loca que venía y nos decía tenemos que sacar el sistema de transmisión de películas hasta que salgan en el resto del mundo pero bueno ya está en el resto del mundo las películas se están transmitiendo vía satelital o fibra óptica directamente a las salas el riesgo que nosotros corremos es que si no tomamos una medida al respecto esto es un tema de soberanía las películas a las salas van a ser transmitidas directamente desde Los Ángeles con algún paso intermedio pero transmitidas definitivamente en definitiva desde Los Ángeles con lo cual no nos preocupaba tanto el control porque podemos ver qué es lo que pasa en las salas o sea miles de maneras de saber qué es lo que pasa sino qué iba a pasar con el cine nacional qué iba a hacer un realizador argentino terminaba su película y qué hacía la mandaba a un centro de transmisión en alguna parte del mundo con el costo que esto supondría no sólo para transmitir la territorio nacional sino para transmitirla a los demás territorios del mundo vende su derecho de exhibición a Brasil cómo hace a llegar a las salas de Brasil se va a Los Ángeles le entrega su material al señor en Los Ángeles al señor Hollywood y el señor Hollywood transmite su película a Brasil y a las salas de Argentina cuánto nos cobraría por eso no me cabe duda que es mucho más caro que una copia entonces nosotros sacamos nosotros tenemos por un lado la existencia ARSAT no sé si ustedes conocen exactamente lo que significa ARSAT ARSAT es la empresa de resoluciones satelitales argentina ARSAT está lanzando en el mes de marzo el primer satélite que va a iluminar todo lo que es Argentina Uruguay Chile Paraguay y Bolivia esto significa que todas las empresas de telecomunicaciones y todos los canales de televisión deberán de alquilar a ARSAT al satélite argentino su espacio para transmitir no más alquilárselo a satélites de los Estados Unidos hay cinco países en el mundo que tienen este tipo de satélite Francia Alemania China Japón y los Estados Unidos nosotros seremos el sexto en 2015 se lanzan ARSAT 2 y ARSAT 3 que van a cubrir todo el territorio americano hasta Canadá con lo cual todas las empresas de telecomunicaciones tendrán que alquilar para bajar a esos países alquilarán nuestras el espacio nuestros satélites esto es extraordinario estuvimos en INVAP en Bariloche visitando está el satélite ahí el que se lanza en marzo es impresionante es el futuro lo encuentra es como que el tiempo se te diluye no sabes en qué etapa en qué época estás estaban con nosotros la gente de Movistar claro Telefónica Telecom Telefe que son los futuros clientes ¿no? de ARSAT y estábamos todos muy impactados creemos que esto es realmente un tema de soberanía importantísimo por lo tanto todas las películas la resolución que crea la base de contenidos audiovisuales del Inca dice que toda película y todo material cualquiera sea que se exhiba en una sala del territorio nacional debe pasar por esa base de contenidos con lo cual las empresas internacionales así como hoy pagan para que le califiquemos y los que le califiquemos y pagan por cantidad de copias deberán pagar para la utilización de ese espacio del satélite para transmitir y las películas nacionales no pagarán de esto se hará cargo el Estado Nacional a través del Inca para transmitir sus películas a la Argentina y a cualquier otra parte del mundo con lo cual cambiaremos sustancialmente los términos de la exhibición esto esperemos se echa a andar en no mucho tiempo y es un trabajo que también se está haciendo con mucha intensidad esta Ariel direce que no sé si está por acá Ariel está como loco hemos logrado que la empresa Barco que es una de las tres grandes fabricantes de proyectores digitales quiera instalarse en la Argentina estamos en esa etapa a fabricar los proyectores aquí para distribuir para exportar a toda Latinoamérica hoy hay 10.000 salas que tienen que digitalizarse en Latinoamérica y ya está instalada la empresa Doremi que es quien fabrica los servidores para los proyectores ya están fabricando algunas de las partes acá y el resto es un armado también con el objetivo de vender a toda Latinoamérica exportar desde la Argentina esto nos da un espacio de trabajo sobre la exhibición realmente importante y nos hace ocupar un espacio también en la toma de decisiones de qué es lo que se hace a nivel de producción distribución y exhibición todo esto es lo que estamos haciendo todo esto está reflejado en todos estos números quiero ver si me olvidé algo no sé si todo pero claro